Representantes de la Universidad de York de Toronto, Canadá, invitados especiales dieron por inaugurado dos proyectos importantes en la comunidad de las nubes en Pérez Celedón. Durante muchos años, estudiantes de este centro de sus superiores trabajan de la mano con los integrantes del Consejo del Corredor Biológico Alexander Scotch. El proyecto de las nubes tiene ya más de 20 años establecido en esta zona. Ahora, con este nuevo campo, se espera contribuir más a los procesos de investigación. Llevamos 20 años en la comunidad. La Universidad de York y el proyecto de las nubes lleva 20 años aquí. Contribuimos a la creación del Corredor Biológico Alexander Scotch. Tenemos investigación, educación y acción social. Esos son los ejes de nuestro proyecto. Y la idea es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la sostenibilidad social y ambiental. El campus cuenta con toda una estructura, que tuvo una inversión cercana a los 300 millones de colones. Es para tener a investigadores, para recibir a estudiantes. Es un espacio para la comunidad, para tener eventos, para tener congresos, seminarios, talleres. ¿Qué tiene el edificio? Bueno, el edificio tiene un pequeño auditorio, tiene habitaciones para estudiantes, tiene una cocina, un espacio de comedor. Tiene un mirador hacia el bosque de las nubes y tenemos senderos que entran al bosque de las nubes. Es muy importante para los investigadores tener un acceso directo a eso. Actualmente reciben a unos 30 estudiantes por año, pero con esta nueva infraestructura aumentarán la capacidad, pues esperan recibir a unos 60 por semestre. Igualmente se permitirá ofrecer un espacio para los investigadores. El proyecto de las nubes es un proyecto interdisciplinario. Y si se lo pongo en dos palabras, tiene que ver con el bienestar socioambiental. Entonces investigamos cuestiones biológicas, investigamos posibilidades de turismo sostenible, agricultura sostenible, formas de vida y digamos de ganarse la vida, que son conducentes a la conservación ambiental. Sobre esta iniciativa, el embajador de Canadá en nuestro país, digo que este tipo de alianzas son importantes. Me parece excelente. Ya sabe que para el gobierno de Canadá, medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son prioridades importantes. Así que me complace mucho ver lo que ha hecho la universidad aquí de York, con el apoyo de las comunidades alrededor, también de los donantes que han ayudado. Y esto es algo impresionante de lo que la colaboración puede realizar. Mientras que en la comunidad aplauden este tipo de proyectos. Este proyecto, por supuesto que es importantísimo para el desarrollo de la comunidad de Santa Elena, para el desarrollo de la comunidad también de Monte Carlo, Quisarrá, y por qué no hasta San Francisco. Todos los que pertenecen al corredor biológico Alexander Scott. En muchas circunstancias nos van a favorecer. En la propiedad que tiene la universidad de unas 124 hectáreas, estudian varias especies de animales y hasta tienen algunas cámaras trampa.